muy buenos días a todos mis suscriptores hay novedades el día de hoy les voy a compartir que los destrozos siguen el día de hoy vi esos vasitos vacíos no tenían nada y me quedé viendo y dije bueno pues aquí no entra nadie como para decir que alguien se los llevó eso sucedió anoche qué pasó entonces este dije la rata pero la rata nunca ha comido coronas y dije qué pasó se pudrieron yo no me acuerdo haberlos tirado y cuando vi este pedacito mordido caí en cuenta lo que sucedió esa charola la tenía aquí en el piso miren toda la tierra que está afuera entonces los nuevos daños ahora la culpable es una tusa tusa o dudo aquí conocido por topo el topo es es más pequeño que las tusas que se conocen en méxico pero estos animalitos pues viven en la tierra abajo y se comen las raíces de lo que encuentran a mí me han secado bugambillas grandísimas la albácar de la india ya la tenía un árbol porque cuando ellos no encuentran qué más comer pues yo creo que se comen raíces incluso que no les gustan entonces ahora dio con mis esquejes tiernitos y se los trago entonces ahora lo que tengo que hacer es quitarlas del piso ellos no suben arriba ellos siempre andan nada más pues abajo de la tierra y si salen es poquito a ver qué encuentran por ahí pero ellos afuera casi no salen no sé si les moleste la luz o algo pero ellos no salen entonces el remedio aquí va a ser este subir subir mis charolas del piso estos también me los voy a llevar porque pues no no puede uno anoche puse otra trampa bueno desde antier la rata cayó pero como esas trampas no son muy seguras se fue se fue nomás los pelos dejó ahí pegados este anoche el sensor de la cámara se estaba aprendiendo cada rato entonces vi no no vine bajé porque dije bueno qué está pasando me asomé de arriba del segundo piso estaba viendo que la luz cada rato se prendía entonces era una rata la vi por la ventana y bajó si bajó pero este como les digo miren dejó los pelos ahí pegados y se fue volteó la trampa el luchó como ese día si yo no hubiera puesto remedio con la otra este se hubiera escapado esas trampas no son muy seguras entonces solamente les voy a dejar saber porque digo tenemos que comunicarnos tenemos que comunicarnos los animales qué clase de daño se están haciendo para que uno ponga este ponga remedio o tener cuidado por ejemplo ahorita qué es lo que voy a hacer poner mis esquejes arriba quitarlos del piso porque pues ya vi que si se los dejo ahí tres por noche se los acaba entonces también hay una comida que venden para los topos pero pues no es nada de segura no es nada de segura yo antes les ponía hay cuetes hay hay muchas cosas pero ahorita con esto de que porque estoy cerca de una escuela atrás es la escuela y cuando hay clases este pues allá ponen remedio ponen control para los topos ahorita como ya ven que no hay clases y eso pues no sé qué tan descuidado esté entonces los topos están viniendo a dar otra vez acá pero pues nada más eso eso les quería compartir ando acomodando acomodo y desacomodo miren todas las que bajé las de tres galones las estoy bajando para subir porque aquí necesita estar la más pequeña porque este cuarto es muy caliente todo lo que yo estoy trasplantando ahorita a un galón es lo que se va a quedar aquí entonces la más grande como ya no necesita tanto calor pues me la voy a llevar me la voy a llevar de aquí porque aparte de las grandes a veces hasta se ponen tristes por tanto calor en cambio la chiquita la chiquita se pone más bonita activa el crecimiento miren por ejemplo esta miren qué bonita va las chiquitas necesitan el calor entonces eso es lo que voy a hacer este después les voy a dejar saber de algunas que voy a poner en venta porque pues la situación lo amerita no tengo dónde ponerlas y como ya les enseñé el otro día miren todo lo que viene nuevo toda esta semilla y todavía más que estoy trasplantando ahorita trasplante estas ahorita estoy con esas y todavía en el invernadero chiquito tengo otras voy a traerlas porque aquí me gusta aquí por el calor para que crezcan un poco más entonces este voy a dejarles saber al rato voy a sacar una que se llama majala una billonaria todavía no se paro pero pues es pura planta es pura planta de colección así que después un ratito yo creo les dejo saber por ahí con un vídeo gracias buenos días cuídense de los topos entonces porque hay personas que viven en áreas más rurales imagínense si aquí yo batallo con esos animales no quiero ni pensar la gente que este que vive en áreas más rurales que hay más animales hay lugares por ejemplo en el rancho allá donde les había hecho el vídeo este allá los conejos o los conejos se comían hasta los rosales todo todo mordían entonces hay lugares todavía que se batalla más mejor ni quejarnos bueno gracias y que tengan buen día al rato seguimos con el próximo vídeo